Ayer que pasaron estos hechos, pues yo lo que imagino, es que ya tenían todo para destituirlo, pero imagínense el precepto legal, incapacidad moral, está en la Constitución. Y cuando me imagino, ya siente que lo van a destituir, pues tomo una decisión de desaparecer el Congreso, pues eso lo que precipitó fue su destitución y además les dio el argumento, entre comillas, porque se vuelven muy constitucionalistas, muy respetuosos de la legalidad, para destituirlo. Entonces, habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada, con policías y también con ciudadanos rodearon la embajada y él ya creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron de inmediato. Entonces, nosotros pedimos que se le respeten sus derechos humanos, que se actúen con legalidad verdadera, que se proteja a su familia.